Ya estoy trae que es el héroe Es el héroe Es el héroe Porque hablan siempre de los que no están Porque cuando tú no estás Tú no te puedes defender, ¿entendés? Es la... Es la... Es la... Es la... Hay problema, hay problema Siempre hablan de los que no están Ahí...